A través de uno de los espacios informativos abiertos por la empresa comunitaria Azucar TV San Jorge, en el cual está el presidente Giovanni Torres y el periodista Gabriel García Niño, la hermana Nubia Quintero denunció el alto costo del recibo de agua facturado al hogar de los abuelos Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. La cifra corresponde al periodo de un mes y según lo expresa la hermana Nubia en el espacio informativo, este cobro es exuberante. Además, sin agua, los abuelitos se van a morir, hermana. No, es que no podemos. O sea, para todo, aquí el agua es necesitarles sin alimentación, no podemos. La petición que hace la hermana Nubia, la empresa de servicios públicos Expo S.A., es a darse cuenta del costo tan elevado que están pidiendo pagar y que la deuda sea condenada.